¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Ival Capone y bienvenidos a un nuevo juego. Este juego se llama Astronair. Este juego lo he seguido durante muchísimo tiempo. Hace mucho vi el Kickstarter de este juego. Y se me hizo interesante. Dije, tiene un buen concepto ya que, bueno, los juegos del espacio ahorita están de moda. No es acá que ya pote el juegazo. Apenas está en pre-alfa. Típico que hacen las pre-alfas, sub-alfas, hay más alfas y megas alfas. Entonces, bueno, el juego, pues obviamente le falta mucho. Es un juego que van a ir actualizando y que tal vez te haya problemas, que tal vez haya laggeos y que haya muchas pendejadas. Pero bueno, vamos a tratar de ver qué es lo principal, qué es lo que tiene. ¿Ok? Yo creo, bueno, a simple vista o lo que yo puedo ver es que es como un Minecraft del espacio. ¿Ok? Ok, se presiona Tab. Muy bien. No tiene mayores instrucciones. Movimiento. Ok. Perfecto. Este. Aquí que, oh, miren. Ahí se me cortó el qué pedo con ese cable. Oh, es como que el oxígeno. Y esta es la herramienta para alterar. ¿Qué es esto, güey? Esa pinche nave la puedes enterrar, güey. ¿Podría hacer algo con ella, güey? ¿Voltearla, no sé algo? No, no puedo hacer nada. Ok. Ah, supongo que primero. ¿Qué tengo que hacer, güey? A ver, si aquí me meto. ¿Qué es esto? Resina. Oh, esto es como que para alargar, ¿no? La nave. Ok, bueno, supongo que tenemos que buscar, ¿no? Tenemos que explorar. ¿Y esto qué es, güey? Miren, otra cosa. Otra cosa ahí tirada. A ver, vamos para este lado. Güey, no tiene... Ah, bueno, huevo, se ve la nave. El problema de estos juegos es que luego te mandan a casa y la chingan y la pinche nave se ve. Y dices, no, ma, ¿qué es esto? ¡Ay, güey, qué pedo! ¿What? ¿Por qué? ¿Por qué saltó esa madre? Ok, ese es un compuesto común. Backpack. Oh, miren, se van formando esas cosillas. ¿Y aquí que crafteas algo? Ah, güey, o tengo algo solar que no sé... ¿Para qué madre es esto? Ok, supongo que tendremos que proseguir. Bueno, pues sí, al parecer este es un Minecraft del espacio en el Capón, pero... Ok, el oxígeno, el oxígeno, el oxígeno. Van a decir el Capón, pero pues ¿por qué no continuaste con Osiris? El Osiris es un muy buen juego. Nada más que el problema de los Osiris es que es súper pinche lento. Y eso... Respira, hijo, respira. Y ahí se va llenando, güey. Imagino que debe haber algunos lugares donde pueda agarrar oxígeno. Voy a seguir allá, güey, pero ahí está interesante el pedo. Como que hay mucho recurso. Este, el Osiris es bastante... Estos pinches huevos, ¿qué onda, güey? Miren, aluminio. ¿Y esto qué, güey? Pues podré meter en... Oh, miren, sí puedo meterlo, güey. ¿Y esto qué? Ok. O sea, era como que una... Como que una cápsula de algo. Bueno, vamos a ir recogiendo esto. ¿Por qué dura tan poquito el oxígeno? Deberían darte chance que dure un poquito más, güey. O sea, acabo de llegar y ya se me acabo otra vez. Bueno, supongo que el concepto... El concepto del crafteo... Madre, ya no me quiero unir más, güey. Negro. Ok, cárgate. Chingados, güey. Debes agar puños. Debes agar puñetas. Estoy en pánico, estoy en pánico. Aguanta. Aguanta, perro. Aguanta, perro, no te muevas. Digo, no te muevas. No, sí, muévete. Más bien, no te mueras. El cable. Ay, güey. Ok. Tranquilo. Resiste, papu. Ok. ¿Qué necesitamos? Esta madre es un compuesto como... ¿Esto lo puedo poner acá? No, no lo puedo poner acá. Pero bien, esto lo puedo dejar aquí para que no me estorbe. Muy bien. Nomás que primero de estos era aluminio. No es cierto, ninguno de estos es aluminio. What the fuck? Este es aluminio. O bien, a lo mejor hay algo que necesite aluminio que puedo construir. Titanio, cooper, ¿no? Miren esto, güey. Para hacer... Ah, pero este es un... Un beacon. Y esta madre es aluminio, por eso. Ahí está. Yo lo tenía. ¿Para qué es esto, güey? Pinches cosas extrañas, güey. Bueno, y ahora mi pedo es para... Ah, la madre, vean qué loco se ve el cielo, güey. Ok, va, güey, va. Me late, me late este pedo. Vamos para acá, miren. Acá hay otra chingadera. Me late el juego. Está marihuana, pero tiene lo suyo. ¿Qué es esto, güey? ¡Ah, la mierda! ¡Ah, es para minar poder, güey! Eso es para que no se te acabe el pedo. Miren, esta es resina. Miren, no se te acaba, güey. Pinche power, ¿eh? ¿Qué pedo, papus? O sea, digo, obviamente se te va terminando, ¿verdad? Pero no... No a la magnitud que se te acabaría normalmente, güey. Este es cool, ¿eh? No, entonces quiere decir que para... Para explorar más lejos... Para explorar más lejos debe haber algunas de oxígeno que hagan lo mismo. Y supongo que son azules. Digo, el juego es bastante lógico, ¿no? No es como que necesitan mucho explicarte. A ver, ¿para dónde nos vamos a extender, güey? Porque estoy seguro que estas madres que acabo de sacar... Son para extenderme el pez que no sé para dónde, güey. ¿Para dónde conviene, güey? A ver, Raza. Si ustedes quisieran extender, ¿es para dónde, güey? Miren, acá no hay nada, güey. Esta madre es como un pinche desierto. Sin embargo, para allá como que hay agua. Vamos a esconder esta herramienta. Miren, para acá, güey. Acá hay una cueva, güey. Y pues supongo que tendremos que... Que estar minando como pendejos, ¿no? Quiero creer, yo. Ok, a ver. Mi estimadísimo astronauta. Métete para acá. Ah, güey. Te puedes sanar este. A ver, ¿y ahí lo cierro? What the fuck? ¿Qué hice, güey? Printer. Ah, mira, creas una plataforma y puedes... Oh, Research Componentes. ¿Qué es esto? Derretidor. Vaya de vehículo. O sea, son cuatro nada más. Y necesitamos Cooper Componente. Ok, perfecto. Ok, espérame, espérame. No teme, no teme a leer este, ni qué. Yo creo que ya no... Ok. Ahí está, pues. Podemos aplicar las... Las tecnologías Minecraftianas. Ok. Esto es para investigar, mira. Órale, qué interesante, güey. ¿No hay poder? ¿Y por qué no hay poder, puños? ¿Qué pedo con el foco, güey? Ok, bueno. Tengo que seguir investigando. ¿Saben qué? Se me hace que... Nada más que aquí en Power... No sé si a huevo me tenga que meter acá para... Mira, aquí como que es una celda de poder, ¿no? Ok, bueno. Necesitamos más componente de ese como quiera. A ver, Capón, vámonos. Era por acá, ¿no? ¿Esto qué es? ¿No es nada? No, no es nada, güey. Ahí tengo mi pinche... Ah, cabrón. Estas eran montañas. Miren, aquí hay más resina, güey. ¿Qué pedo? Según yo, estos madres ni estaban, güey. Pinche marihuana. Ok, y luego... Espérame, que aquí hay algo que quiero checar. Antes de seguir con mi... Con la extracción. ¿Qué es esto, güey? Oh, miren, esta madre es oxígeno. Eso es lo que es esas cosillas azules. Y luego, por ejemplo... Me meto aquí. Me va a hacer una salida, güey, antes de cagarla. Miren, y ahora tengo... Oh, tengo extra de oxígeno, güey. Ah, les digo. Muy lógico. Y esa energía, güey. A huevo que sí. Y ahí eche una. Esta madre... Esta madre... ¿Quién sabe qué es? Ahí está, güey. ¿Qué me falta? Miren, batería, güey. Necesito litio. ¿Litio? ¿Y dónde mierda va a encontrar el litio? ¿Qué es esto, güey? ¿Qué es un pinche champiñón, loco, Sean? Miren, más componente. ¿Saben lo que yo creo que tengo que ir haciendo ahorita? Es este... Como que vas... Como que vas agarrando... O sea, obviamente vas explorando, ¿no? Y vas dejando cosas. Oh, espérame. Esta madre ya tiene algo, güey. ¿Qué es esto, güey? ¡Titanio! ¿Es en serio, güey? Ok, a ver, espérame. Que esto ya se puso interesante, güey. Muy bien. Tenemos... Ok. Perfecto. Ahí tenemos otra base, ¿no? Y luego, por ejemplo... Esto ya lo tenemos aquí en nuestra mochilita. Y de la mochilita... ¿Para qué necesitamos titanio? ¿Qué es esto? Tethers. Tethers. ¿Qué es eso, güey? ¿Quién sabe, güey? Mira un tanque. Aquí está titanio. Pues supongo que lo tenemos que construir, ¿no? Ah, es para que lo llenes aparte, güey. Ah, quema mucho el sol. Órale, gente. Esto está más que interesante, ¿eh? Lo que no sé es para qué sirven estas madres, güey. Me gustaría saber para qué madre sirve todo eso. Entonces, bueno, si aquí había algo, a lo mejor en esta caja también hay algo. Research. Research. Es lo que quiero hacer, pero ¿cómo? ¿Cómo lo investigo, güey? Ah, pues a lo mejor acá, fíjense. Y ahora necesitamos poder. A ver si mi lógica funciona. Esto debería funcionar. ¿Qué pedo con esto? Por eso, researchéalo, ¿no? Tendré que hacer algo más. Pues no sé, güey. En teoría se puede poner ahí. Ok, vamos a... Vamos a aventurarnos, raci. Si nos morimos, pues ni pedo. Como quiera oxígeno. Oxígeno tenemos. Ya tenemos un tanquecito. Este... Lo cual, pues, nos va a hacer que es que sobrellevamos. Mano, necesitamos litio. Está interesante el juego, ¿eh? Digo, sé que... Sé que no es el pinche juego que... No mames, el Capón es la mamada del juego, pero... Pero creo que es muy bueno, ¿eh? O sea, de perdido cumple con el... Con el pinche concepto de entretenerte. ¿Qué es esto, güey? Y aquí no hay nada, güey. Mira, aquí hay más oxígeno. Esto es lo que me preocupa. La energía se puede ir a la mierda, güey. Pero el oxígeno sin él. Y creo, inclusive... ¡Ve, cabrón! ¿Qué es esto, güey? ¿Esto no lo puedo meter aquí? No, güey. Sepa la chingada, güey. Vamos a agarrar más oxígeno, güey. Tenemos que encontrar... ¿Qué es esto? O sea, mi problema es... Por ejemplo, me quiero... Me quiero llevar este hasta... Hasta mi... Tengo que llevármelo hasta mi casa. Para ver qué madre es. ¿En serio? No puede ser aquí. Bueno. Ok, escuché algo. Esto está de hueva, güey. Porque... Me la quita, miren. ¿Y esto qué hace, güey? O sea, prácticamente esto... Esto es como... Como que prueba y error, güey. Eh, nomás, eh. ¿Qué es esto, güey? Que esto no es nada. Supongo que si encuentro Cooper o algo así... Me lo va a decir. Va a decir... ¡Oh, eres una gran pipí! ¿Has encontrado Cooper? O algo por el estilo. ¿Qué es esto? No, no es nada. A la madre. Ya quisiera tener ya una pinche herramienta de esta, güey. Vamos, papu. Vamos, papu. Ahí está. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué pedo con ese... Con ese dildo? ¿Qué pedo con las plantas estas, güey? Y te dan más poder. Bueno, ahora... Ahora el problema, raza, es que... Es que no sé... No sé para dónde ir. Digo, se trabó el juego un poquito. Normal. A ver, vamos a juntar otra de estas. ¿Qué pedo? ¿Un perro? Escucho un perro, ¿no? Ladrando. A lo mejor es un astro perro. Ok, necesitamos ir a donde está nuestra... De esta, güey. ¿Dónde está? ¿Dónde estamos? Oh, ¿qué es eso, güey? ¿Qué pedo con esa pinche mata? Houston, tenemos un problema. Esta mata no tiene nada, güey. Espérame, esto... Esto yo lo había visto desde mi nave. Esta cosa. Oh, mía, es una... Es otra... Es una nave, es otro cohete. Y aparentemente aquí hay un accidentado. Raza, ¿cómo sé dónde chingados estoy, güey? Oxígeno al 50. Eso no es bueno. Ok, acá hay más oxígeno. No hay problema. La energía. Lo bueno es que la energía se pone sola. Así que, pues... A ver, carnal. Aguántame tantito. Porque esto va a ser una pinche misión suicida, güey. ¿Por qué tan temprano? Ya menos me tienen problemas en el pinche juego, güey. Vámonos. ¿Será que puedo regresar, güey? A la mierda. Ok. No creo. Estoy jodido, maldita sea. Ok. Vente, papacito. Pinche cueva loca. A la mierda, 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 a la mierda. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ok. ¿Esto fue extraño? Porque por alguna razón acabé aquí con todo y eso. Bueno, eso es bueno. Ok. Sí, yo lo sabía que eso iba a pasar. Bueno, esto me da una idea. Espérenme. Porque no se ha hecho el research de esa madre. Entonces quiero creer que tengo que juntar energía. ¿No? Para hacer ese research. O sea, a lo mejor tiene que estar completo todo y ya lo hace. Porque no comprendo dónde madre más lo va a hacer. ¿Qué cosa tan rara, che? Vamos a juntar energía, güey. Ok, aquí hay energía. Esto más no sé qué sea. Aquí hay oxígeno. Ah, ¿saben qué? Perdí mi tanquecito, güey. No. Mi tanquecito, puños. Con lo que cuesta conseguir esa madre. Chale, güey. Bueno. En los juegos no todo debe ser fácil, güey. Estamos de acuerdo. Pero mi tanquecito, pues. Es difícil de conseguir esa chingadera. Y lo había conseguido otro compuesto extra. Ándale, esta madre, güey. Güey, ¿cómo que ya no tengo oxígeno? Pero se acaba de recolectar, ¿no? Ahí está, güey. Ya hicimos uno de esto, güey. Fuck. Ok, acá hay un poquito más. Creo que con esto, con esto alcanzamos a regresar, güey. Miren, aquí está. Es que esto te debería aparecer en todo el mapa, güey. No hay coordenadas. Supongo que al rato tendrás un mapa, güey. Pendejasas, sí. Pero bueno. Ahorita es que no tenemos nada de eso. Entonces podemos valer dick en cualquier momento. Voy a tratar de hacer otro tanquecito. Te estás sofocando. Sí llegas, papu. Sí llegas, papu. Sí llegas, papu. No llegas, papu. Sí, sí llegas, sí llegas, sí llegas, sí llegas. ¡No llegas! Es en serio, güey, que me sofoqué. Chinga tu madre. Ah, mira, te mueres, güey. Oh, este es adecuado. Ah, güey, puedes botar tu chingadera esa. Excel. Esto es bueno. Va, esto me latió porque si no me imaginas el pedo de Osiris es que casi siempre pierdes todo. Muy bien. Entonces esta madre, si yo la pongo aquí. Ah, güey, sí, güey. Y de ahí le picas. ¿Qué clase? Condensa... ¿What? Ok. Condensador de combustible. ¿Cómo que condensar de combustible, papu? ¿Y esta madre? Pero me lo dio, no me lo dio, no me dio nada, ¿no? Trade platform. Plataforma de traideo. Oh, miren. Ah, vas descubriendo, güey. Vas haciendo cosas. Ok. Me late, eh. Bueno, raza, pues aquí voy a dejar este episodio. Si a ustedes les gusta el juego, pues le podemos continuar, raza. Se ve que está interesante, güey. Como que tiene, como que tiene futuro. Digo, obviamente es estar, estar este, ¿cómo se llama? Estar buscando. Pero lo hace interesante y no está tan difícil. Porque, bueno, me perdió, te mueres y puedes, puedes volver por tu cuerpo cosas. Y, bueno, a excepción de ahorita que es quien sabe dónde me morí. La verdad no tengo ni idea. Pero, bueno, racita. Yo soy Malcapón. No te olvides de dejar tu like. Y nos vemos.